Se metió 10 kilómetros de cross country y salimos a aflojar con 15 kilómetros de montaña que nunca se pierda la montaña muchacho, va a acabar el compañero cortito, tiene metro noventa Se quedó cortito, cortito se cortó, corto al medio cortito Se afundió en los 5 de hoy Vamos a volar, si me fue bastante bien, a lo voy a volar Y tanto picante no se hagan Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a matar pecho, el water y todo Vamos, vamos a ver, llegan más, vamos a ver Vamos, vamos a ver Oh, ayol Esos, un arco de tariote Mazo Esos, un squat No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.